¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla y en el título del vídeo Vuelve la serie de Analizando, en este caso, Ataques de Suscriptores Esta serie donde analizo vuestras partidas que vosotros me mandáis al correo que tenéis abajo en la descripción Que empezamos desde el peor rango del juego hasta uno de los mejores rangos del juego Me pasáis en este caso una partida donde empiece en ataque y yo la analizo como tal Analizo cuáles son vuestros errores y vosotros intentáis corregirlos para ir mejorando poco a poco Así que nada, ya sabéis, antes de empezar y comenzar con el vídeo y con la serie Podéis dejar un like y una suscripción si os mola este tipo de vídeos También os digo, abajo en la descripción dejaré las anteriores series que he hecho parecidas a esta Hemos hecho ya analizando errores de suscriptores que tocamos pues todo absolutamente Y luego también hace poquito inicié la serie de Analizando Defensas de Suscriptores Así que igualmente como digo la tendréis abajo en la descripción por si os interesa ver algún que otro vídeo de esa serie Así que nada chavales, vamos a darle caña en este caso darle las gracias a Snake Que ha sido, bueno, la persona que me ha mandado esta partida Jugador de consola que está en este caso en bronce 4 Creo que era una partida de subir a cobra Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué podemos hacer Y ya empezamos con el temita Aquí vemos de primeras estos vídeos, la verdad que duran bastante La gente que no esté acostumbrada, son vídeos que durarán 30, 40, 50 minutos ¿Vale? Bueno, aquí vemos ya la fase de selección de mapas De baneos de mapas, ¿vale? Está el mapa de Chalet, el mapa de Club y el mapa de Favela Buena opción, los dos equipos, tanto el equipo atacante como el equipo defensor Banear directamente el mapa de Favela y dejar dos mapas muy buenos Como son el mapa de Club y el mapa de Chalet A mí me hubiese gustado mejor que hubiese tocado el mapa de Club Porque es un mapa que me gusta bastante y que yo creo que controla un poquito más Que Chalet, lo tengo un poquito más estudiado Pero el mapa de Chalet es un buen mapa Así que realmente buen, buen vareo de mapas Sinceramente por parte de los dos equipos Tanto el atacante como el defensor Y aquí está viendo los perfiles, en este caso de cada jugador Y ya empezamos con la fase de baneos de personajes En este caso el equipo atacante, el equipo de Snake Banea atacante, el equipo defensor Que ha baneado pues un ban típico, el ban de Thatcher Y ahora el equipo de Snake banea un Maverick A ver, esto me parece una cagada para empezar el vídeo La verdad, en el momento que te banean Thatcher No puedes banear un Maverick porque ya no puedes quitar Esas electrocargas, por así decirlo Que te ponga caído Esas, bueno, cargas eléctricas que te ponga Bandit De este caso, ¿no? Baterías, como lo quieras llamar ¡Pablo! ¡Sí! Sé que está Cali, puedes romper tal Pero la gente no suele utilizar Cali como tal A lo mejor se utiliza porque tienes la suerte De tener a una persona en tu equipo Que, bueno, le gusta Cali como tal En ese caso sería una buena selección ¿Vale? Si tú tienes en tu equipo a una persona Que 100% va a utilizar a Cali Sí, es una buena opción banear a Maverick ¿Por qué? Porque cuando cambies de bando En este caso los defensores Como no tengan un Cali main Por así decirlo No van a poder quitar cargas ¿Entendéis? Así que la verdad es que no ha sido mala opción Dentro de que, por supuesto Si tienes la suerte De tener un Cali main en tu equipo ¿Vale? Si no es así Me parece una cada bastante grande Porque ya no puedes quitar Esas baterías de Bandit O esas electro... Electro... Garlas, por así decirlo Que más lo ha llamado el nombre De Kite ¿No? En este caso el equipo de Snake El equipo atacante Banea a Kite Bueno, has baneado a Thatcher Vosotros... Os han baneado a Thatcher Perdón Vosotros habéis baneado a Maverick Es lógico que Baneéis a Kite Así que buen Van Y el equipo de Defensor Pues no sabe que banear Porque cuando suelen banear a Clash Es porque no saben que banear Y banean a Clash Por banear a alguien ¿Vale? Clash es un personaje molesto Clash es un personaje que sí Puede tocar mucho a los cojones Pero Clash es un personaje muy débil Como tal ¿Vale? Así que el baneo de Clash Siempre es indiferente No va a dar igual ¿Vale? Porque por supuesto El personaje como tal Bueno, si está o no está Realmente va a pasar lo mismo Porque es muy fácil De matar a ese personaje Si realmente sabes jugar contra él ¿No? Así que bueno El van de Clash Bueno, no sabían que banear Así que nada Bueno, aquí tenemos ya La fase de selección de personaje Mapa de Txalet Empezamos atacando Bueno, el buen El bueno de Snake Se para en Fuze A ver, no es mala la de Fuze Pero depende de donde vayan ¿Vale? Depende de donde vayan La setup Efectivamente Como bien he comentado antes Ha tenido suerte El equipo de Snake De tener a una Kalimeng Así que no está nada mal También se han puesto un Thermite No está mal Una Sledge Un personaje montaña Un personaje que pueda hacer de todo No está mal Que se lo ha cambiado Por un Zero Eso lo veo bastante Bastante malo ¿Por qué? Porque Zero no tiene granadas De fragmentación Se las quitaron ya En su día Así que ese Zero Lo hubiese cambiado Por ese Sledge Docaevi no está mal Y en vez de Fuze Me hubiese puesto A otro personaje Os explico el por qué Depende de donde vayan ¿Vale? Depende de donde vayan Si van arriba Si van a la parte de Office Los defensores Pillarte un Fuze No es del todo bueno ¿Por qué? Porque no vas a tener Donde colocar un Fuze El Fuze realmente Ya que le han hecho Stereoil Work De personaje Ahora lo tienes que utilizar De otra manera Totalmente diferente A como lo utilizabas antes Ahora Tu Fuze lo debes de utilizar Contra Paredes reforzadas Trampillas reforzadas Etcétera Etcétera Realmente arriba No vas a tener Muchas paredes reforzadas Donde tú Te puedas sentir seguro Para poner Esa carga de racimo En las únicas paredes En las cuales Tú te puedes sentir seguro Que tampoco Bueno Si tu equipo toma Biblio Controla escaleras principales Escalera de bar Etcétera Etcétera Sí O escalera azul Como lo queráis llamar No está mal Pero Realmente el equipo En este caso Ponerte un Fuze No es del todo bueno En la única posición Que en este caso Si tus atacantes Si tus compañeros Bueno pues Toma la zona rápido Y bien Pues sí que podría ponerlas En las zonas En las dos paredes Estas de impresora ¿Vale? Donde Que está un poquito más Adelante Del típico muro este Donde siempre se suele poner Una persona Pues ahí podrías poner Pero en otra posición No porque no te sientes seguro Así que el pic De Fuze En esta zona Depende de donde vayan Depende de donde vayan Porque por ejemplo Si tú Te pillas un Fuze Y van abajo Pues sí A lo mejor Si tus compañeros Toman bien las zonas Tal no sé qué Puedes poner Fuze Atrás Puedes poner Fuze Arriba en principal Puedes poner Fuze En muchos sitios ¿Vale? Y sí que es cierto Que ahí Sí que sería Una buena elección Como tal Pero En este caso Están arriba ¿Dónde colocas los Fuze Realmente? No sabes dónde No sabes dónde Porque no te sientes seguro ¿Vale? Encima Tengamos en cuenta A lo mejor no Pero tengamos en cuenta De que a lo mejor Estás jugando solo Q Entonces si estás jugando solo Q No te aseguras Que tus compañeros Te estén cubriendo bien ¿Vale? Entonces más fácil Todavía me lo pones A decirte Que literalmente Te pueden matar Fácilmente ¿Vale? O más sencillo Me lo pones ¿Lo veis? Efectivamente Esto es un error Esto es un error ¿Por qué? Porque poner un Fuze A día de hoy En una ventana Sin Bueno En una ventana Que no esté Ni con castle Ni nada Es sin tear ¿Vale? Es algo muy malo Es algo muy Es un error Muy grande ¿Por qué? Porque al momento Que tú pones la carga Los defensores Los defensores Lo escuchan Y efectivamente Disparan Como acaba de pasar ¿No? Entonces aquí ha tenido suerte Snake Pero fíjate Lo han matado Por la otra ventana Entonces esto es un gran error ¿Vale? Lo primero que todo El poner un Fuze Como se ve el vídeo Se ve súper Súper piseado El poner un Fuze Gente El poner un Fuze En una pared En una ventana Perdón En una barricada Normal y corriente Ya sea una puerta doble Barricada O una ventana barricada Es un error muy grande ¿Por qué? Porque el Fuze La carga y racimo de Fuze Se escucha bastante En el momento que tú la pones Los defensores ya saben Que vas a poner una carga ahí Entonces los defensores Como es una barricada Normal y corriente Disparan Y te matan Y aparte Rumpen la carga del racimo ¿Entendéis? Entonces eso es un error muy grande Y también Otro error Es por supuesto Ir a Y poner La carga del racimo Del tirón Sin tener Un poquito más de Preocupación O tener un poquito más De seguridad Con la zona de Biblio Que es una zona Que suelen controlar Bastante los defensores Ahí veíamos Que habían dos defensores En la zona de Biblio Siempre suele haber gente Por esa zona Por la zona de Biblio Entonces cuando os subáis Por aquí Tener mucho cuidado Porque esa ventana La pueden abrir rápido ¿Vale? Por ejemplo Os explico Muy rápido Laruni puede pegarle Un puño a la ventana Y que venga El otro defensor ¿Vale? Se comunique con Laruni Y os mate En cuestión de segundos ¿Vale? Entonces eso tenéis que Que tener cuidado Por esta zona ¿Vale? Tenéis que tener cuidado Por esta zona Porque se os puede complicar Bastante ¿Vale? Sinceramente Como está planteando El equipo atacante El ataque El equipo de Snake No lo veo del todo bien ¿Vale? Van muy solos Van muy solitarios La Cali Es la primera Que está entrando al punto Si os estáis dando cuenta Buen puso aquí Por parte del cero Bueno Se asegura que no hay nadie En baño Pues dice Vale Perfecto Entro Etcétera Etcétera Esto es un error muy grande ¿Vale? El momento que tú te cargas A una persona Como ha hecho El momento que tú entras A una habitación Como es la de baño Que está tan cerca De las posiciones De donde pueden estar Los defensores ¿Vale? Que es raro Que no esté una persona En piano Que es raro Que no esté una persona En las escaleras de trofeo Como estaba en este caso El Jagger Que es raro Que no haya En este caso No estén viendo O vigilando La zona de baño Tú en el momento Que te metes Y eres el cero Y tú dices Vale No hay nadie Me meto Bien Lo haces bien Te metes No sé qué Rompes eso No es del todo aconsejable Que la primera bala Que gastes Sea rompiendo Una estación Con una Que realmente No van a utilizar Porque tú ya estás En esa zona Entonces aquí Tú en el momento Que entras Buscas sigilo Buscas que no te escuchen Entonces la primera bala Que tienes que soltar Cuando entras Al punto Y a lo mejor Tienes una a la izquierda Un defensor a la izquierda Y otro defensor a la derecha Es Hacer El mínimo ruido posible Entonces el momento Que entras aquí La estación con una nueva Rompes Y te llevas a la persona Como bien has hecho Te llevas a la persona Impresionada Porque no te ha visto Te la llevas Bien Y ahora Ahora te das La media vuelta Como bien ha hecho el cero Pero no te vas A colocar una carga Eléctrica Te vas Para la O llevas cuidado No te vas Pero tienes cuidado Con las escaleras De trofeo Vale Porque puede haber ahí Una persona escondida En la esquina Como te ha pasado Etcétera Etcétera Entonces Matas a uno Estás dentro Puede estar un defensor a la izquierda Puede estar un defensor a la derecha Porque estás en el punto Literalmente Y lo último Que te tienes que poner a hacer Es poner una carga Eléctrica En la pared Vale Es lo último Es lo último que tienes que hacer Aquí la Docai Vientra bien Le hace una buena Refrag Lleva cuidado Era un Katkan Así que lleva cuidado Bien Hackea Las cámaras La La Docai No está mal Esto Vale Y la Cali Que se dispone Ya a plantar A ver Realmente En un dos parados Esto Da un poco igual Contarlo Pero esto es muy situacional Estás en un dos parados Te has cargado Al Katkan En la zona de piano No te vives a nadie Porque el cero Ya se ha cargado De una persona Entonces te tienen que venir Te tienen que venir De Biblio Te tienen que venir De escalera de trofeo Te tienen que Tienen que pushear Vale Entonces en este momento Que tú te cargas Al Katkan Tienes que coger posición Porque está Segundos parados Tu compañero está plantando Lo primero que tienes que ir a hacer Es o ir y cubrir a tu compañero O ir y coger una buena posición Para cortar A los defensores Que sabes Que están rotando Así que esto Esto No lo tienes que hacer Esto No lo debes de hacer Porque En el momento que tú Estás haciendo esto Ahora mismo Los defensores ya están rotando Y a lo mejor Cuando tú has terminado De hackear cámaras Que no está mal el movimiento Pero en esta situación Está mal En el momento que tú Has terminado esto Ya puedes tener al defensor En baño O ya puedes tener A otro defensor Que acaba de matar A la Cali Porque no estaba Cubriéndole nadie ¿Entendéis? Entonces eso lo tenéis Que tener en cuenta ¿Vale? Cuando vosotros Vayáis a abrir una bomba Vayáis a entrar a un punto Vayáis a entrar a una zona Que vosotros digáis Vale, está cerca de punto Pero esa zona Donde yo voy a entrar Está limpia O justo hay un operador Defensor Que está despistado Entro lo mato Tú Tienes que estar cubriendo Tienes que estar con todo Viendo la puerta de la izquierda Viendo la puerta de la derecha Y prestando atención A todo Lo que se mueva ¿Vale? ¿Por qué? Porque te pueden venir De todos los sitios En el momento que los defensores Escuchan un disparo Rotan todos Rotan todos En el momento que tú Has entrado a baño Todos están rotando Todos saben que estás en baño ¿Vale? Entonces todos rotan Y tú eso Lo tienes que aprovechar En el momento que la Que el cero se ha cargado Al smoke ¿Vale? Tiene que irse Para la puerta de trofeo O Para esta puerta O Entrar a piano Que tampoco es mala ¿Vale? Tampoco es mala Pero claro ¿Qué ha pasado en esta ronda? Bueno Lo primero que todo El Zermite no ha utilizado Su habilidad Esto lo he dicho Un montón de veces ¿Vale? Cada personaje Tiene su rol Cada personaje Debe de hacer Lo que le pide Su habilidad No sé qué ha pasado En esta ronda Pero la han ganado Pero esta ronda Se debería haber perdido ¿Vale? Esta ronda No sé por qué La han ganado Pero esta ronda Se debería haber perdido ¿Por qué? Porque el platamiento De los atacantes Ha sido muy malo ¿Vale? Ha sido muy malo El Zermite No ha utilizado Su habilidad En ningún momento ¿Vale? Han entrado Muy solos ¿Vale? El Fuce Se ha ido solo También Lo ha matado Por eso lo ha matado Entonces Cada habilidad De cada personaje Que estáis viendo aquí Tiene Tiene una Una labor En el momento Que lo seleccionas Tiene algo que hacer No solo matar Este juego No trata de matar ¿Vale? Si no Si queréis matar Para irnos a un Koth O al nuevo Battlefield 2042 Que está muy guapo ¿Vale? Pero este juego No es así Tú te pidas a un Sledge Y el Sledge Tiene que hacer algo Tú te pidas a un Zermite Y el Zermite Tiene que hacer algo Aparte de matar Por supuesto Pero antes de matar Está la habilidad De cada personaje Y mucho más importante Es un Fuce Un Zermite Que un Ash ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque son roles diferentes El Support Es más importante Que el Frager ¿Vale? Tengamos eso en cuenta Si el Frager muere No es tan complicado Ganar la ronda Que Si el Support muere En este caso El Zermite ¿Vale? No es lo mismo Que muera un Frager A que muera un Support De un Breacher Como puede ser un Maverick Como puede ser un Zermite Como puede ser un Akali Como puede ser un Thatcher No es lo mismo Que muera uno Pero ahora Que ya ha utilizado Toda su utilidad O que simplemente Su habilidad No depende De que se gane O se pierda la ronda Su habilidad No hace absolutamente nada No, no No da nada positivo ¿Vale? A que el Zermite muere A que el Zermite A que el Zermite Perdón muera O la Akali muera Porque si el Zermite O la Akali muere Eso significa Que ya No vamos a poder Brechear una Pará Reforzada ¿Y qué vas a entrar? Los cuatro ¿Vas a entrar los cuatro O los tres Por una puerta? Ahí la ronda está perdida ¿Me entendéis? Entonces Es muy Muy importante Cuidar En este caso Al Zermite A la Akali A la Nomad Y al Fuce Os habéis pillado A casi todo el equipo A support ¿Vale? Y a la Dokaedi También os habéis puesto A cinco operables Que literalmente Ninguno son fraes ¿Vale? Entonces Es muy Tenéis que entender eso No tiene la misma importancia Un Zermite Que un Az O un Zermite Que un Ajing O un Zermite ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Por qué? Es muy sencillo Porque es que si muere el Zermite En este caso El Fuce Que tiene una placa Electrónica de estas O lo que sea Si muere el Fuce O muere el Zermite Que son los que pueden abrir Una pared reforzada Ya ahí Que vas a entrar Por una puerta Ha perdido la ronda Entonces no lo mismo Un Ajing Que un Zermite Para que lo tengáis en cuenta Así que dicho esto Sigamos en este caso Con la segunda ronda Han ido A la misma zona Zona de office Vale pues en este caso El Fuce Tiene que ir Con el Zermite Hay que ir juntos Eso es lo primero Un Fuce no puede ir solo Un Zermite no puede ir solo Una Akali no puede ir sola La gente que se puede ir sola Son los Fraggers Una Iku Bueno una Iku Me entendéis Una Zofía Una Asico Tampoco ahora Con la nueva habilidad Que tiene Tampoco Es muy Fraggers Tampoco Pero una Iku Un Tal No se que Esos si que pueden ir solos Pero un Fuce no puede ir solo Una Akali no puede ir sola Un Zermite no puede ir solo Sabéis Esto es otro error Snake tiene mucho Tiene Tiene un error muy grande Que es el poner Las cargas de iracimo de Fuce En las barricadas Que te puede pasar Cuando haces esto Pues lo mismo que te ha pasado antes O uno Que disparen a la puerta Porque te han escuchado Y te maten O dos Que te salgan Por la ventana de atrás Y te maten también Entonces realmente hacer esto Es muy negativo Vale Aparte No creo que nunca Te lleves a alguien No creo que nunca Te cargues a alguien Cuando haces eso Porque los defensores La carga de iracimo Se escuche mucho Entonces los defensores Claro Y aparte va solo Que es el grave Es el gran problema De todo esto Va solo Que pasa Ahora te matan Y que pasa con esto Te matan Y que pasa No hay nadie Que te puedas Hacer la refrag Si os dais cuenta La Docaibi Está yendo con la Nomad Si os dais cuenta La Kali Está cortando rotaciones Y el Zermet No se donde está Pero el Zermet Mira ese Buena hostia Eso es El Zermet Creo que también Está yendo solo Pero la Docaibi Bueno y la Nomad Pues estará actuando Un poquito más Frager Nomad cortando rotaciones Está muy bien La Kali Frageando un poquito El Zermet muriendo Esto es un error muy grande El Zermet Se debería haber ido Con la Nomad Y con la Docaibi Ya que han tomado La zona de Biblio Y la zona de principal Y las escaleras azules No debería de haberse ido Por baño ¿Por qué? Porque por baño No hace absolutamente nada Donde pueda hacer algo Es donde pueda utilizar Su habilidad En este caso En las dos paredes De Principal De arriba En la zona de office ¿Entendéis? En baño El Zermet No puede hacer nada Quien hace algo Es una Zofía Que puede estunear A la persona Que esté en baño Y pusearle Quien hace algo Es en este caso La Az Que puede Fragear Y le puede Pues yo que sé Le puede entrar Puede aprovechar Y ya está Pero no es lo mismo Una Az Que un Zermet Gente Y eso lo tenéis Que tener en cuenta No puedes jugar Igual en este juego Con cada Operador No puedes jugar Como salga de los cojones Es muy diferente Este juego A cualquier otro Cada Operador Tiene su rol Y cada Operador Debe hacer una cosa Diferente Lo que está haciendo La Kali Está bien Su rol Es que en este caso Quite Quite Las mierdas Electrónicas Que haya En los refuerzos Para que el Zermet Puede abrir Porque para eso Has baneado Maury Y a un Thatcher Para utilizar a Kali Y en vez de utilizar A un Thatcher O a un Maury Que utilizas a la Kali ¿Vale? Pero Y en este caso Puedes holdear ángulo ¿No? Porque tiene un sniper ¿Qué vas a hacer Con un sniper? Quedarte Holdeando una ventana Y ya está ¿Vale? La Okaemi Está aquí buscando Un poquito Yendo en silencio Que esto no está mal Haciendo un poquito El push Silencioso A ver si se puede Llevar a alguien Aunque tiene una cámara blindada Spoteándole Y todo el rato Así que ahora mismo La rueda está perdida ¿Vale? Si se gana la ronda Da igual La ronda está perdida ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el momento Que ha muerto el Zermet Y no puedes Abrir una Para el clasforzado Estáis muertos Porque no vais a entrar Por una puerta Por una puerta doble No deberíais No deberíais ¿Vale? ¿Por qué? Porque los defensores Se van a estar holdeando Una puerta Es como si Tú vas Joder ¿Qué prefieres? Meter a 50 vacas Por un Bueno, por un tubo Te iba a decir Por un Por una puerta pequeña Es que no caben las vacas Las vacas Tienen que ir separadas Porque son muy gordas Y muy grandes No, pues ya está En vez de meterlas Por una puerta normal Las metes por una puerta doble O pones dos puertas dobles Para que puedan Que puedan pasar fácilmente Si no las vacas no pasan Pues pasa lo mismo Pasa lo mismo con esto Es que Es así No puedes pusear No puedes pusear Una puerta doble Cuatro personas Tres personas Con mucho una Pero cinco Que ese tío tiene ninguno ¿Sabes? Entonces Es eso la verdad Aquí no tienes mucho que hacer Simplemente pues A ver si se pueden buscar A ver si pueden encontrar Mejor dicho Perdón Alguna kill A ver si pueden frayar algo Lo que está haciendo La Nomad Es bueno ¿Por qué? Porque la Docaevi Está haciendo ruido Por la zona de Biblio Y la Nomad Mientras tanto Que los defensores Están distraídos Perdón Con la Docaevi Porque es la única Está haciendo ruido Los defensores se mueven Y la Docaevi Perdón La Nomad Rota por atrás Y a lo mejor Pilla alguno Por suerte Por atrás Porque los defensores Se han despistado Pero Realmente no está mal Lo que está haciendo la Nomad ¿No? Si tiene suerte Se puede llevar a alguien O Lo más normal Es que haya un pavo aquí Haya un pavo aquí Haya un pavo Campeándole la subida ¿Sabes? Lo más normal Aquí en defensa Es que Por ejemplo La Frost Este holdeando La Docaevi Que solamente puede entrar Por la puerta De Office O por la puerta Doble de Piano Y en este caso Lesion Este holdeando El único sitio Donde puede ir la Nomad Que sea En este caso Las escaleras de trofeo O también La ventana De baño ¿Vale? Entonces Claro También como defensores Fíjate La Nomad Aquí ha aprovechado Que estaba despistado Lo que sea El Lesion Se lo ha llevado muy bien Y ahora Claro Ahora La ronda Está muy de cara Para los atacantes ¿Por qué? Porque ahora En el momento que está Segundo para uno Te tienes Te tienes que hablar Con la Docaevi Te tienes que hablar Con la Docaevi Si está jugando Eso loco Adaptarte A como está jugando La Docaevi ¿Vale? Pushear cuando la Docaevi Dispara Pushear cuando la Docaevi Estoy pusheando Jugar juntos Jugar juntos Si mata a la Docaevi Que está en la puerta Doble de trofeo Tú ya estás por atrás Y matas a la Docaevi Entonces Entiendes Tú tienes que leer eso ya Tienes que leerlo Tienes que buscarlo Tienes que ¿Sabes? Entonces Si está jugando Solo Q Fíjate Esto Lo están haciendo mal ¿Por qué? Porque la Nomad Se está puseando El Pavo Le está dando la info De que está en baño Pero la Docaevi Se ha quedado quieta A saber dónde La Docaevi No está puseando Entonces Si esta Nomad Muere ahora mismo Pierde la ronda ¿Sabes? ¿Dónde está la Doca? Eso es Eso es Eso es ¿Has visto lo que ha pasado? Pues ha pasado justo eso Está puseando una Nomad Puseas tú En este caso La Docaevi Mátala a Nomad Tú ya estás detrás suya Y la matas a ella ¿Sabes? Hay que pusear juntos Hay que pusear juntos En este tipo de situaciones Hay que pusear juntos Hay que jugar juntos No puedes pusear No puedes No puedes morir uno a uno Si empiezas a morir uno a uno Pierdes Cuando El bridge era muerto Y tienes que entrar por una puerta Hay que Hay que entrar juntos ¿Vale? Hay que pusear juntos Tiro flash y tú entras Tiro no sé qué Y tú entras Tiro no sé qué Me voy por este sitio yo Y tú haces ruido Te hablas con el compañero O te adaptas al compañero Si estás jugando solo Q ¿Sabes? Entonces ese tipo de cosas Mira No sé dónde van a ir ahora Esta setup no está mal Knock como personaje Quiero dejarlo claro Knock es buen personaje Es muy bueno Pero ahora ¿Vale? ¿Por qué? Porque Knock es el Frager perfecto Es el Frager perfecto Knock hace Lo que ha hecho la Nomad En la anterior ronda Al final Pues Knock lo hace al principio ¿Entendéis? Tú como Knock Tienes que ser muy listo Tienes que ser muy pícaro ¿Vale? El momento que Tú como Knock Que estás abajo En las escaleras de trofeo Y sabes que a lo mejor Te dices a una persona arriba En el momento Que tu equipo atacante Se lleve una kill en baño O lo que sea Y el pavo Sepas tú Que se va a mover Le subes Y lo matas Porque Él no te va a escuchar a ti Porque tú tienes la habilidad de Knock Que no te escucha Knock como tal Es muy buen Frager Es muy buen Operador Porque también tiene Granadas Frager Tiene Granadas Tiene Granadas ¿Vale? Entonces Hay pocos Operadores Que tienen a día de hoy Granadas en ataque Así que eso lo tenéis que aprovechar Como Knock También Por supuesto Utilizar la utilidad Es lo más importante Tú como Breacher ¿Qué haces? Vas Y cumples tu labor Cumples tu utilidad Y cumples lo que te dice Tu habilidad Que es Venir En este caso a Garagi Abrir Garagi Y luego te puedes morir Luego Te puedes morir Porque tu labor Ya lo has hecho En este caso Como Cermet ¿Qué tienes que hacer? Pablo Bueno Están defendiendo la escena de Garagi ¿No? Bueno Pues tú vienes a Garagi ¿Vale? Te hablas con la Cali ¿Vale? Si está electrificada Pues la Cali Y tal No sé Abres Garagi Y luego tú te vas por atrás Te vas por atrás Y abres la parte de atrás En el momento Que has abierto la parte de atrás Tú ya te puedes morir Porque ya has hecho tu labor Ya has hecho lo tuyo En el momento Que Thatcher Hace su trabajo Que es ayudar al Breacher A abrir O ayudar a inhibir Como Cali Te conviertes directamente En un Frager Te conviertes en un operador Que da igual que muera ¿Vale? Entonces tú en el momento Como Cermet Que cumples tu misión Que es abrir Garagi Y abrir En este caso La parte de atrás Del otro punto ¿Vale? Tú vas por la parte de atrás Y abres El otro punto Ahí Ya actúas como Frager Porque ya Tu labor como Breacher Ya lo has hecho ¿Entendéis? Entonces Así es como funciona Este juego Con cada personaje Con cada rol De este personaje ¿Vale? La Ash Cuando ha quitado Las baterías De arriba En Oregón Están defendiendo Arriba en niños Y la Ash Que lo habéis visto mucho Lo más seguro Lo habréis visto mucho La Ash Va por Aula Y abre Y rompe las cargas De Bandit Y el Cermet Consigue abrir niños La 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 Ash Ya ha cumplido Su labor La Ash Ya puede morir Le da igual morir ¿Vale? Porque ya ha conseguido Lo que quería el equipo Que era Abrir esa zona La Kali Bien En el momento Que tú abres aquí ¿Qué haces? Te vas para atrás Vamos Snake Confío en ti No te quedes holdeando Da igual A ver Puedes dronear un poquito Si quieres Puedes dronear un poquito Puedes meter mirilla Puedes buscar alguna kill Pero muy con cuidado No te pueden matar Ni a ti Ni a la Kali Puedes meter un poco de mira Puedes hacer un poquito de perifar Si Bien Pero no Te la juegues mucho ¿Por qué? Porque todavía te queda Una carga Todavía te queda Esa carga Que vas a utilizar En la parte de atrás Así que Con cuidado En este caso Con mucho cuidado La Kali se ha llevado una kill Perfecto Ya está En el momento Que la Kali se ha llevado una kill Tú te vas para atrás Con tu compañero Abres la parte de atrás Y ya puedes hacer Lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo puedes hacer con tu personaje Seas quien seas En este caso Es el Thermite Has hecho Eh Su trabajo Ya está Ya está Mira se ha llevado a otro De puta madre Pero te vas ya para atrás Te vas ya para atrás No entres No entres Te vas para atrás Y abres atrás Y le haces una pinza Y le dejas A tu equipo La parte de atrás abierta Para que luego vaya la Anok Aproveche que vosotros Estáis plantando Y la Anok Se carga a los tres Que os estén mirando a vosotros Es así como va esto ¿Sabes? Es así como va esto Meterte a plantar Ahora mismo es un error Meterte a plantar Ahora mismo es un error Te falta abrir atrás El momento que abras atrás Ya puedes venirte por aquí Y plantar ¿Por qué? Porque Lo que os he comentado El momento que vosotros Estéis plantando Automáticamente Todos los defensores Rotan Rotan Se mueven Se ponen nerviosos Todos Todos Se ponen a mirar Hacia vosotros Entonces ahí Es cuando entra Anok Ahí es cuando entra un As Ahí es cuando entra Un Amaru ¿Sabéis? Esto a lo mejor sí Ganas la ronda Todo lo que tú quieras Pero tu labor como Thermite No la has terminado Tu labor como Thermite No la has terminado No la has terminado Que sí Pablo Que abres el Bridge Y mira oye Están empanados Te cargas a cuatro Entras a plantar Pues claro que entras a plantar Porque queda un defensor No te jode Claro Pero yo te estoy diciendo De que si estuviese la posibilidad O la ocasión Que os va a pasar O ya os habrá pasado Es que no os carguéis a nadie Porque ninguno os piqué ¿Habéis tenido la suerte? ¿Has tenido la suerte Snake? De que la Cali Bueno le han piqué a tres tontos Bueno pues eso Tres tontos muertos Y si a lo mejor entras a plantar Te han ganado la ronda Sí muy bien Pero va a haber ocasiones Donde tú abres la parte de garaje Y ningún defensor os piqué Porque es lo normal Que ningún defensor os piqué Que ningún defensor os asome Porque son defensores No son atacantes Volvemos a ese tema Los atacantes atacan Y los defensores defienden No tienen por qué piquear Los defensores Los que tenéis que buscarle el pique Es vosotros a ellos Porque vosotros Son los atacantes ¿Sabéis? Entonces Pasa eso Y aquí la Nook Viene y tal no sé qué Claro Como no le has abierto atrás A la Nook Pues se tiene que venir Por principal ¿Sabes? O se tiene que ir por azul O se va a ir Por la puerta de garaje De atrás ¿Sabes? Entonces Pasa eso ¿No? Pero igualmente Oye Está bien Yo simplemente corrijo Yo simplemente Oye Digo lo que Lo que se debe de hacer Que como digo Te pican cuatro tontos Pablo Cinco para uno ¿Qué me voy a ir a abrir atrás? Lógicamente no Lógicamente no Por supuesto que no ¿Vale? Pero eso Pasa eso Por cierto Quiero que ahora mismo En los comentarios Chavales Me dejéis Quien está En este minuto Del vídeo Viendo Y reaccionando Y bueno Estando Tal Con su palomita Con su refresco Tal Que estamos a sábado ¿Vale? Estos vídeos duran bastante Mis disculpas Yo me rollo mucho también Ya sabéis que yo hablo muchísimo Sobre todo cuando es algo De este juego Que me encanta Y yo lo hago Para que mejoréis ¿Vale? Yo lo hago Para que mejoréis Así que bueno Simplemente eso Comento muchos errores Y luego me veis A mí cometerlos Es que Me pasa Yo he llegado Y envidio decir Que los atacantes Se atacan Y los defensores Defienden Los defensores No tienen que piquear A los atacantes Y esta tarde Yo en directo Piberás piquear Como un imbécil Siendo defensor Pero es que eso Es una cagada Eso es un error Que comete todo el mundo Sin darse cuenta Los defensores defienden Y los atacantes atacan Claro Luego yo Y me dice Pablo Pero si eres el primero Que dice que los defensores Defienden Ya Pero es que eso es un normal Y lo hago sin darme cuenta Eso es lo que le pasa A la gran mayoría De la gente Por eso Lo digo Y por eso lo nombro Para que no lo hagáis más ¿Sabéis? Entonces básicamente es eso Snake Amigo mío Snake ¿Qué han parcheado eso? Por Dios Snake ¿Qué han parcheado eso? Por Dios Es bueno hacer agujeros De bala El perro ¿Verdad? ¿Qué han parcheado eso? Colega Bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Venga va Vamos a ver Cómo atacan Los atacantes ¿Vale? Y vamos a ver Cómo lo hacen La verdad que tengo ganas De ver cómo lo hacen Y tengo ganas De ver qué operadores Han elegido ¿No? Porque Lo bueno de este juego Es que siempre Se pueden atacar De muchas maneras diferentes Y eso Y eso está muy guapo ¿No? Porque no sabes De dónde te van a salir Pero se ha pillado Un Zermite Y se ha matado Entre ellos Bueno Lo típico Al final Va perdiendo 3-0 Es un niño de 12 años Está frustrado Porque vas a perder O estás jugando mal Matas a uno Bueno es lo que hay La verdad Es lo que hay La verdad No me voy a poner A corregir En este caso Lo que está haciendo Snake en defensa Porque eso Lo tenéis En una serie Que hice ya hace unos meses ¿Vale? De analizando Defensas de suscriptores Esta serie Se han utilizando Ataques de suscriptores Así que aquí No voy a analizar Lo que está haciendo Snake ¿Vale? Pues tal vez No puede estar mal A lo mejor Si es una cagada muy grande La nombro Pero No tengo por qué decirlo ¿Vale? Así que esto Lo vamos a pasar Quiero ver que Que se han pillado Mira se ha pillado Una boca heavy Ah no Esa es la run Que se ha cargado a este ¿Vale? Una persona Mira Hay una persona En la ventana doble Y en este caso Lo que tienen que hacer En esta serie Tu acción La osa Y el otro atacante Es jugar juntos ¿Vale? Jugar juntos Osa tiene un escudo Tienes que aprovecharlo ¿Vale? Tienes que jugar Junto con tu compañero E intentar Fraguear Y llevarte A los defensores Y poco más Achicando Achicando el punto Achicándoles El sitio Etcétera Etcétera Es complicado Que los atacantes Ganen esta ronda Pero lo pueden hacer Si juegan juntos Y eso Juntos Y hablando Etcétera Etcétera Así que Se la pueden hacer ¿Vale? Es muy probable Que no se la hagan Pero se la pueden hacer ¿Vale? Mira Se han cargado ya uno Efectivamente Es la osa y la kali ¿Vale? Pues la kali ahora mismo Tiene que ir a fraguear Y la osa no es de lo mismo ¿Vale? Fíjate Fíjate Ah no La kali ahora se ha ido A hacer rappel A la ventana Bueno esto No es mala Pero Sí A la vez Sí Esto sí que es malo Esto sí que es malo Lógicamente Quedan 30 segundos Y tú como atacante Siendo 2 contra 3 No te puedes poner a hacer rappel ¿Por qué? Porque eso significa Que no te está cubriendo nadie Eso significa Que no está jugando Con la osa Entonces la osa Está en otro punto Del mapa totalmente diferente Al que estás tú Entonces ahora mismo Un defensor Como la Aruni Por ejemplo Poder ir por abajo Y matarte fácilmente Porque sabe que Lógicamente no hay nadie Cubriéndote ¿Vale? Entonces esto para mí Es una cagada ¿Por qué? Porque quedan 30 segundos ¿Qué vas a hacer en 30 segundos? Si los defensores no te piquean ¿Qué vas a hacer en una ventana Haciendo rappel? Por supuesto que te maten ¿Vale? O por supuesto que no te piquen Y que al final Acabas entrando y muriendo ¿Vale? Entonces básicamente es esto El último en las escaleras Dice el colega A ver El último en las escaleras Quiero ver como ¿Dónde está el pavo? A ver si La quiere intentar o algo Ah mira los Está Hostia los reflejos ¿Snaik eh? Hostia los reflejos Mira Pues al final se lo ha hecho Y esto Es partida Para el equipo de Snake Oye Felicidades por el game La verdad que has tenido Algún que otro error Pero oye No ha estado mal La verdad Tampoco te has hecho muchas kills No hace falta Porque sí que es cierto Que como elabora En este caso de support No lo has hecho mal Te faltan corregir Alguna cosa con Fuce A saberlo utilizar Un poquito mejor La habilidad ahora Que la han cambiado Y demás Y bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Este primer episodio De analizando Ataques de suscriptores Un placer Como siempre chavales Sube a bronce 4 Perdón A bronce 5 Perdón Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Dejad un like Y una suscripción Que es totalmente free Y nos vemos en el próximo Apoyarlo Con un buen like Y lo tendréis Dentro de poco Nos vemos gente Próximo vídeo Analizando Ataques Y voy a decir Defensa Analizando Ataques En bronce En bronce La verdad No sé en que rango está Creo que está en bronce En bronce 3 La próxima persona Que tengo Para analizar Así que nada gente Un placer Como siempre Snake Muchas gracias Por pasarme la partida Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao